Hola a todos y bienvenidos a un día más al canal Hoy les cuento la segunda parte de lo que está siendo la semana de la moda de la palma Y esta tarde vamos a los desfiles, vamos con las promesas de la moda Y voy para allá, que me toca ser jurado para elegir a dos ganadores Y a ver que tal, se los voy a enseñar todos También les enseñaré el look que llevo un vestido naranja a tope de color Y nada, aquí en un marco la verdad que incomparable Muchísimas gracias Señoras, señores, a todos muy buenas tardes, bienvenidos Un saludo muy grande, no solamente a los que estamos aquí en este rincón especial de Santa Cruz de la Palma Sino también saludar a esas miles de personas que nos van a ver a través de las diferentes plataformas También redes sociales y por supuesto saludar también de forma especial a toda la audiencia de Televisión Española en Canarias Que a través de la dos, durante todos estos días, vamos a estar disfrutando de lo que ha significado la semana de la moda La primera semana de la moda de la palma Una semana completita, durante los días anteriores al que hoy les estamos ya ofreciendo Pues hemos vivido diferentes jornadas, encuentros que les guste o no les guste A otras islas, apuesto a la isla de la palma en lo que significa el circuito de los certámenes Y los desfiles y las semanas de la moda en todo nuestro país e incluso fuera de él Por eso es importante la apuesta que ha hecho, una apuesta muy importante, muy afejada El cabildo de la isla, porque hablar de moda en una isla Cuando a veces no pensábamos que teníamos tantas buenas y gente, promesas, profesionales Futuros grandes artistas de la moda, pues lo estamos descubriendo A través de este nacido, recién nacido sello Isla Bonita Moda, que repito, está consiguiendo ya, pues eso Alcanzar metas y cotas impensables Arrancamos después de estos días, de charlas, de encuentros De encuentros además, algunos días muy importantes Pues arrancamos lo que son estos días, estos tres días Donde vamos a conocer verdaderamente las propuestas de los diseñadores Lo vamos a ver aquí en la pasarela Lo que serán las propuestas para la próxima temporada, para el 2019 Pero también hemos pensado en las nuevas promesas Por eso, hoy arrancamos, sobre todo para aquellos que nos están viendo A través de las redes sociales, o también incluso de las diferentes plataformas O incluso a través de la tele, que sepan que arrancamos Con este certamen Promesas de la Palma 2018 Fueron muchos los que se presentaron, pero los elegidos han sido los siguientes Tres procedentes de la isla de la Palma y dos nacionales Esto denota el interés generado por este certamen Que se consolida como una plataforma, un trampolín Como les quieran llamar de promoción y de consolidación para las nuevas marcas Ellas son las siguientes y las que veremos en unos instantes Sobre esta pasarela Gabriela Ross, de la marca Paniculata Cristina Hernández, Alamo, Sara Luis Rodríguez Rodríguez, Jean-Pierre Rosales, Raico José Plata y Ana Gavarrón De la marca Fanny Swing Pero para ello, para poder elegir quién será para nosotros Esa joven promesa, esa marca En este 2018, pues tenemos un jurado de expertos Que voy a presentarles a continuación Y que están ya sentados por aquí Y por supuesto pido el aplauso Y el agradecimiento en forma de aplauso De todos ustedes cuando los vaya nombrando Ellos son Analista de moda de la cadena SER España Jimena Mazuco Profesora de estilismo e indumentaria De la escuela de arte Manolo Blani Bienvenida, Veraña Sánchez Técnico de Sodepal, Vanessa Betembur Técnico de La Palma Artesanía Nieves Gloria Díaz Ella es influencia, además ha dado unas charlas maravillosas estos días Nos ha acompañado durante toda esta semana Gemma Betancourt Gracias El diseñador Anel Jaos Bienvenido También está la directora de comunicación y de relaciones institucionales de Vinter Noelia Curbero Él es empresario y viene en representación de SPAR La Palma Diego Sosa Compañera del diario de avisos La periodista Eugenia Pais Y con voz, pero sin voto, se encuentra el consejero de promoción económica del Cabildo de La Palma El máximo impulsor de esta semana de la moda Don Jordi Pérez Bienvenido Disfrutar, repito, ahora ya de las promesas en el mercado de la moda Algo importantísimo, porque es en el futuro y sobre todo con todo nuestro cariño y respeto Entonces, disfruten, nos vemos al final para saber quién es el ganador Buenas tardes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por apostar por la moda en一ipe. Gracias por apostar por la moda engewoco Bonaglia. Y salió en la enabuena por este evento. Como note de la moda, la gracias sobre todo. Paramaglia, una vez que ha terminado ¿qué balance? Hombre, el balance es muy positivo. La isla de La Palma, se abre la puerta que era impensable en la semana de la moda dentro del contexto de una isla no capitalina. Una isla en que apenas tres años de trabajo, se le permiten posicionarse y hablar de moderna. pues en definitiva nos hace, sobre todo, hacer una apuesta muy importante y esperar que no salga como ha salido. Ha sido espectacular, sobre todo porque hemos podido contar con gente con mucha experiencia, gente que cuenta las historias y las transmite, sobre todo que nos va a ayudar a posicionar lo que ha ocurrido en la isla de La Palma para que la gente espere una segunda edición. Esa es la parte importante que tenemos que agradecerte a ti, que has hecho de comunicadora, transmites y has transmitido con muchos sentimientos y con mucha realidad lo que está ocurriendo en la isla de La Palma hoy y lo que ha ocurrido durante una semana. Por lo tanto, la moda hecha en Canarias tiene futuro. Y está de moda. Y está de moda, de moda. Pues mire, gracias. Nada, muchísimas gracias. Exacto, me faltaría más. Si no me voy yo, me voy yo a buscarte, ¿qué quieres que te diga? Bueno, gracias. Pues hasta aquí la primera semana de la moda de La Palma. Ya no queda nadie en la pasarela y ha estado todo el mundo en el kissing room. Y nada, yo espero haberse los contado como lo he vivido, que les haya gustado estos videos. Aquí vamos, todo el mundo colándose, no pasa nada. Como lo he vivido, que me ha encantado la experiencia, que creo que se los he transmitido con creces. Y espero que el año que viene volver y volver a contárselos. Y nada más, que no olviden darle el like al video, suscribirse si no están suscritos. Y que nos vemos en un próximo video muy pronto. Más gente que viene por ahí saludando. No, no pasa nada, esto es normal. Chao. No, no pasa nada, esto es normal.